Y que pasa compañeros, aquí estamos un día más y esta vez os traigo una cosa diferente. Y es que hoy vamos a cambiar el rol, pero eso no quiere decir que no tengamos nuestra dosis de ludopatía. En fin, comenzamos. El 19 de mayo será una fecha señalada para muchos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno hombre, llega el sol, llega el veranito, asoma la cabeza ahí Lorenzo. Y también porque llega uno de los mejores juegos y más esperados. No sé si sabéis de cuál hablo. Hablamos de The Witcher 3. ¡Oh Dios mío! ¿The Witcher 3? ¿Qué es eso? Bueno, dudo mucho, dudo mucho para los amantes del rol de los RPGs que no conozcáis este juego. Y para celebrar este gran acontecimiento apoteósico mundial, he decidido hacer un resumen del primer juego. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no he encontrado ningún resumen, más o menos en condiciones, en español, de la primera parte del juego. Soy una persona que no ha jugado a este juego y quiero enterarme bien de la historia. Me gusta mucho enterarme bien de las historias. Así es que he estado buscando información y más o menos he recatado algo de información. Con lo cual nos podemos hacer una idea de los acontecimientos que surgieron en la primera trama de esta maravillosa trilogía. Pero bueno, antes de nada hay que empezar por el principio. Y es que para entender bien el juego te tendrías que leer las 998 novelas que ha publicado el autor sobre este mundo. Por cierto, autor polaco de nombre Andrzej Zajforski o Szaforski o Traforski. Bueno, en el caso es que tiene un nombre complicado. Y digo que es una nota importante porque a este grandísimo señor debemos todo este magnífico universo. Al principio de The Witcher 1 nos meteremos en la piel de Geralt de Rivia, un brujo contratado por el rey Foltes que quiere librar a su hija de una maldición que la convierte en un monstruo. Este brujo, que efectivamente es muy listo, utiliza como cebo al causante de la maldición del monstruo. Y es aquí cuando empieza la verdadera lucha de Geralt contra la hija del rey. Pero lo que pasa es que esta hija, como ya hemos dicho, tiene forma de monstruo. Después de unos cuantos mamporrazos, Geralt consigue liberar a la hija de la maldición. Y aquí termina el resumen. Se termina, venga, ala, vámonos. Digamos que esta es la introducción, lo que introduciría a lo que es el primer libro, por lo que tengo entendido. Bueno, una vez que te lees los siete libros, el juego continuaría a partir del último libro, que es lo que vamos a narrar a continuación. Después de mucho tiempo, al parecer unos compañeros brujos que vivían en la ciudad de Caer Moren, encontraron a Geralt completamente destrozado. Al parecer Geralt, aparte de estar destrozado, había perdido su memoria. Una vez dentro de la ciudadela, y con la ayuda de sus amigos, los brujos, y la hechicera Triss Merigod, Geralt consiguió recuperarse físicamente. Triss fue la encargada de cuidar a Geralt de Rivia. Y bueno, se le nota que está un poquitín colada por el protagonista. Aún así, al parecer, tuvieron... tuvieron algo ellos. Pero bueno, Geralt de Rivia no consigue recuperar la memoria y no recuerda absolutamente nada. Dentro de la ciudadela se respira mucha calma, pero lamentablemente eso no iba a durar mucho. De repente, el caos se sume en la ciudadela. Unos bandidos dirigidos por unos hechiceros, vamos a ver que tengo que leer el nombre. Azar, Jebed y el profesor, atacan la ciudadela. Los bandidos salieron muy mal parados. A ver, date cuenta, está todo lleno de brujos. Pero eso sí, los bandidos consiguieron su objetivo. ¿Qué objetivo tenían? Pues llevarse los secretos del proceso de la mutación de los brujos. Supongo que esto será lo que da todos los poderes a los brujos. A la orden de los brujos esto le sienta fatal. Así que deciden ir detrás de ellos. Como era de esperar, los brujos se unieron en campaña todos para encontrar los secretos robados. Geralt de Rivia fue a Gizima. Gizima, Gizima, madre mía, en serio, madre mía con los nombres. Por favor, ¿qué nombres tiene esto? Bueno, el caso es que este pueblo, no sé si lo recordáis, es la primera parrafada que os he contado de que el rey Foltest contrató al brujo al principio para librar de la maldición a su hija. Pues efectivamente, este es el pueblo. Este es el pueblo donde tuvo que hacer Geralt este encargo. Lo que pasa esta vez es que el rey está ausente y la ciudad se está sumiendo poco a poco en el caos. El maestro Harkett dirigía la orden de la rosa llameante y tenía una obsesión contra lo no humano. Estos se dedicaban a perseguir y a dar caza a cualquier ser extraño que se escapara de los parámetros humanos. Vamos, que era un xenófobo completamente. Daba caza a cualquier cosa o persona que no fuera humana. Elfos, enanos, etc. Mientras la ciudad se sumía en el caos, Geralt de Rivia continuaba su búsqueda de los bandidos. Descubrió algo muy importante y es lo que dará a las encias de juego. Los bandidos pertenecían a un gremio secreto, un gremio criminal llamado Salamandra. Geralt continuó la investigación, pero se vio envuelto en un conflicto entre los rebeldes de Soziatael, que creo que son los elfos y los no humanos, y la orden de la rosa llameante, que ya hemos dicho que iba contra cualquier cosa que no fuera humana. Estos dos grupos empezaron a luchar entre sí en el pantano más próximo a la ciudad, mientras Geralt daba caza a Zarjabet y al profesor. Lamentablemente, esta vez Geralt de Rivia no pudo con ellos y tuvo que retirarse. Bueno, no tuvo que retirarse. La verdad es que le pegaron una paliza muy buena. El hechicero incapacitó a Geralt y lo dejó malherido en el pantano. A su suerte. Bueno, otra vez volvemos a estar pachope. Al pobre Geralt le llueven palos por todos lados. Afortunadamente, ¿a qué no sabéis quién nos rescató? Pues sí, Triss, la hechicera, la que está un poco enamorada de nosotros, consiguió rescatarnos y se dedicó a curarnos durante el siguiente tiempo. En este tiempo de tranquilidad, Geralt conoció a muchos políticos y comerciantes influyentes. Esto hizo que encontrara aliados para luchar contra Salamandra. Mientras, en Wyssima, los ánimos estaban cada vez más caldeados. Los no humanos querían guerra y en la ciudad no había ningún tipo de ley. Ya lo estaréis preguntando, ¿pero por qué me estás contando a mí el estado de la ciudad que no me interesa? Pues sí, sí te interesa. La ciudad es una parte importante de la historia. En fin, seguimos con Geralt de Rivia y gracias a sus contactos e investigaciones, consigue descubrir varias fábricas secretas del gremio y dio caza al profesor, que esta vez la palmó. Y al hechicero, a Zarjared, que también la palmó. Sin embargo, aunque matara a estos dos miembros de Salamandra, lo que Geralt de Rivia buscaba no estaba en sus manos. Madre mía, con los secretitos de los lujos, ¿eh? Madre mía, lo que está costando encontrarlos. Y bueno, descubrió que... Jacket de Albert Baltringer Trugger, ¿vale? O sea, el jefe de la Orden de la Rosa, madre mía, con estos nombres, tenía los secretos. ¡Ay, el jefe de la Orden de la Rosa! Recordad quién está al mando, ¿no? De esa orden que quiere matar a todas las cosas que no son humanas. Efectivamente, pues ese, el jefe de esa orden, es quien tiene los secretos. ¿Para qué los querrá? Bueno, pues resulta que Albert Bers, o como se quiera decir el nombre, el idioma que sea, ¿vale? Había estado utilizando esos secretos para experimentar con sus hermanos. Ya se consiguió mutar a estos humanillos. O sea, muy bien, vas ahí en contra de lo que no es humano y vas y haces mutantes. Perfecto. En fin, todo esto subió a la ciudad de Wisma en llamas, ¿vale? Porque empezaron a luchar ahí de un lado para otro, ahí los humanos contra los no humanos y los mutantes y los contra no mutantes. A todo esto, por fin, el rey aparece, ¿vale? Y le dice a nuestro gran amigo Gerard, Oye, compañero, que quiero la cabeza de Albert Bershugger, Trugernogger. Gerard a todo esto dice, Perfecto, ¿vale? Ya tengo dos razones más para matar a este señor. Y Gerard no se lo pensó y fue en busca de Albert Bershugger, Trugger. Lo va a llamar Albert Bershugger, ¿vale? Gerard, cuando encontró a Albert Bershugger, se puso muy furioso y empezaron a luchar. Albert Bershugger, que era un señor muy inteligente, utilizó sus poderes y le enseñó una visión en la cual el mundo se sumía en el caos y morían todas las personas por culpa de una gran ventisca. Y aquí viene porque Albert Bershugger quería mutar a los humanos, ¿vale? Para que su raza, para que nuestra raza, la raza humana, sobreviviera, querían mutarlos y así hacerlos resistentes a la ventisca que se avecinaba. Pero Gerard no hizo caso a esta visión y mató a Albert Bershugger y mató al malo de la película, a Albert Bershugger, clavándole la espada en el pecho. Y es así como Gerard recuperó el secreto de los brujos y fue un héroe en Wyshima. Mientras Gerard estaba cobrando su recompensa y todo parecía en calma, un asesino atacó al rey. Y bueno, aquí lo dejamos, compañeros, porque es así como termina el juego. Una cosa característica de estos asesinos, de este asesino, y es que el asesino tenía los mismos ojos y el mismo medallón que Gerard. Y todo esto es lo que aconteció en The Witcher 1. Seguramente me habré dejado alguna cosilla que otra. Pero bueno, yo creo que esto es lo más necesario, lo fundamental para que más o menos puedas jugar al The Witcher 2 y puedas jugar al The Witcher 3. Si al final veo que este vídeo tiene muchas visitas, y ya que ahora mismo me estoy jugando al The Witcher 2 o si tengo planeado jugar al The Witcher 3 cuando salga, si veo que tiene muchas visitas, seguramente haga el The Witcher 2. O sea que si habéis llegado hasta aquí es porque os interesa la historia. Si estáis viendo este vídeo, si os gusta, os agradecería un like, ¿vale? También si tenéis algún comentario, veis que algo me he comido, ¿vale? Porque seguramente algo me habré comido. No lo dudéis, chicos, dejarlo en la caja de comentarios aquí abajo. Por todo lo demás, en serio, muchísimas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo, un beso, un abrazo y todo lo que vosotros queráis. Pasadlo bien, disfrutar y jugar mucho. ¡Hasta luego!